Hola, bienvenidos a Diario Enfermero, el protagonismo de la enfermería española ha estado más presente que nunca en estos primeros meses de 2013. La última noticia aún caliente, la firma de un convenio histórico con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alicia. Así es, un convenio en el que se intenta luchar especialmente contra el paro y que además contempla la participación de la enfermería para la gobernanza del Sistema Nacional de Salud, asegurando su sostenibilidad. También contempla el desarrollo profesional tanto de la prescripción enfermera como de las especialidades, así como las aportaciones de la enfermería en el acceso a la gestión clínica en los servicios de salud. Un pacto por la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud. Eso es lo que ha firmado la Mesa Estatal de la Profesión Enfermera, representada por los presidentes del Consejo General de Enfermería y del Sindicato SATSE, y el Foro de la Profesión Médica con el Ministerio de Sanidad. La firma, celebrada en la Moncloa en presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, supone una conquista histórica de las principales reivindicaciones de la profesión enfermera en los últimos años y una garantía para hacer sostenible una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad. Desde aquí le quiero decir, señor presidente, en nombre de mi colega y amigo, presidente del Sindicato de Enfermería SATSE y de la Organización Colegial de Enfermería, que vamos a cumplir. Vamos a cumplir a rajatabla, al 100% con nuestros compromisos. Lo que le pedimos y le demandamos es que ustedes cumplan también con nosotros. Y esa frase castellana tan manida y tan interesante de que, Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor, le puedo garantizar que nosotros estamos dispuestos a dar la cara y esperamos lo mismo de ustedes. Muchas gracias. Sin dinero suficiente, al menos lo que nos corresponde, es difícil sacar esto adelante y hacer una distribución justa del mismo entre todos los territorios y las comunidades autónomas, que creo que en este momento es otra carencia importante. Nosotros como profesionales podemos mejorar el funcionamiento y los resultados, lo sabemos, como toda obra humana, pero incluso como está, sigue siendo un gran sistema sanitario. Tres son los grandes epígrafes que hemos consensuado. El Pacto por la Sanidad, una nueva política de recursos humanos y nuevas estrategias para impulsar la gestión clínica. Nuestro punto de partida es que la salud de los ciudadanos es la primera prioridad para cualquier sociedad. En España tenemos un magnífico sistema nacional de salud que debemos preservar y mejorar también para las futuras generaciones. Muchas veces a los gobiernos se les pide que resuelvan todos los problemas, pero una sociedad avanza, sí, con las decisiones de las personas que asumimos responsabilidades en las administraciones públicas. Pero avanzan si todos y cada uno, sea cual sea el ámbito de su responsabilidad, cumplen con su deber. Y, desde luego, ustedes lo hacen. Gracias. El presidente del Consejo General de Enfermería ha destacado en su discurso el alto coste que está pagando la enfermería como consecuencia de los recortes sanitarios. Permítame que se lo diga desde la profesión más castigada injustamente por la crisis económica. Más de 20.000 puestos de trabajo perdidos en dos años y una ratio por debajo del 40% de la ratio de la Unión Europea. Tanto una profesión y, además, sin posibilidades de desarrollo profesional. Este pacto de hoy, señor presidente, señora ministra, marca una nueva era, marca una hoja de ruta y marca una gran esperanza para la profesión de enfermería. El pacto firmado en Moncloa establece el desarrollo inmediato de la prescripción enfermera, la implantación de la gestión clínica, el pleno desarrollo de las especialidades de enfermería y la creación de la categoría de enfermero especialista en todos los servicios de salud. Igualmente, contempla políticas activas de empleo en nuevos ámbitos de actuación. La consecución de este avance histórico para la profesión enfermera se ha venido gestando especialmente en los últimos cinco meses por una intensa actividad liderada por el Consejo General de Enfermería. Así es. Las jornadas, enfermería, situación crítica, que la Organización Colegial de Enfermería celebró entre el 15 y 17 de marzo en Aranjuez, analizaron la necesidad de que no se traspasaran las líneas rojas de seguridad del paciente en hospitales y centros de salud. Así fue la reunión de Aranjuez. Seguridad del paciente y calidad asistencial. Estas son las premisas que marcan la toma de decisiones que la Organización Colegial de Enfermería va a adoptar en las jornadas nacionales que se celebran en Aranjuez. Ante la situación más crítica de su historia, con un 8% de paro, con la prescripción enfermera aprobada por ley y paralizada su puesta en marcha desde hace tres años y con el desarrollo de las especialidades de enfermería igualmente paralizado, es hora de tomar medidas uniformes y contundentes. La situación es muy preocupante y por tanto, por ese motivo, toda la Organización Colegial de Enfermería de España, que es el órgano regulador de la profesión, estamos aquí reunidos para debatir en profundidad y dar respuesta a la situación preocupante que viven las enfermeras y enfermeros españoles y, desde luego, precisamente por la preocupación que tenemos por todos los pacientes y usuarios del Sistema Nacional de Salud. Porque basta ya, esto es como las manos blancas, basta ya, ya hasta aquí hemos llegado, todo tiene un tope. Somos pacientes, somos tolerantes, podemos esperar, pero no nos pueden pisotear de esta manera, cuando otros colectivos están en mejores condiciones que nosotras. Y a ellos parece que no les toca la crisis y al resto sí. Y la crisis es de todos, no de uno solo. El problema no es recortar, sino invertir de una manera más eficaz y más eficiente. Y esto pasa por tener en cuenta la necesidad de que las enfermeras asuman nuevas competencias para las que están ya especialmente cualificadas por sus nuevos desarrollos educativos, por sus nuevos desarrollos competenciales. Yo creo que hay que volver a reciclar, ya que estamos en época de reciclaje, hay que volver a reciclar el eslogan del Prestige y decir el basta ya y ponerse todo el mundo a las botas y los chubasqueros y ponerse a limpiar todo lo que hay que limpiar, que es mucho Prestige lo que hay suelto por ahí. La adopción de medidas de acción concretas para reducir el paro y exigir de las autoridades sanitarias el ejercicio de la prescripción enfermera con plenas garantías jurídicas y de seguridad para profesionales y pacientes es un clamor. Bien, tiene solución, pero no la que se está tomando. Es decir, la que se está tomando actualmente es contratar, en el caso de Andalucía, por meses, se está contratando al 75%, se está contratando al 66%, se están amortizando plazas, se están cerrando unidades dobles de urgencia, que no son precisamente las medidas. Por lo tanto, las líneas rojas es que, bueno, es que es totalmente imposible, no que no se pase, sino que se han abandonado por completo. Es decir, estamos en una situación desde el punto de vista a nivel de recursos humanos fatídica, es una situación muy mala. En el momento que nosotros nos ciñamos a la ley y no apliquemos ninguna pomada, ningún tratamiento, ninguna vacuna, entonces va a ser un caos. Y estamos siendo muy condescendientes, estamos colaborando, pero llega un momento que ya no, ya no más. Se debería de sacar de estas reuniones los límites. Es importantísimo porque estamos en una situación, como dice el logo, que hemos adoptado, crítica para la enfermería. Yo creo que es fundamental que se adopten ese tipo de decisiones en este momento. Es querer, hay que poder, evidentemente, pero es querer también. Y ese querer, el entusiasmo, nosotros desde la organización colegial lo vamos a poner. Y le pedimos a ellos también que apoyen en ese sentido. Yo creo que queriendo se puede. Espero de estas jornadas sacar conclusiones, conclusiones conjuntas para todos los colegiados del Estado español, que no vayamos cada uno por nuestro lado, cada uno por nuestra comunidad, por la calle del medio. Realmente lo que vayamos a hacer, que sea consensuado por todos. Algo habrá que hacer, está claro, porque cada vez la situación es más crítica. Los representantes de la enfermería española reunidos en Aranjuez, tienen soluciones a la crisis del Sistema Nacional de Salud. Falta que los políticos las tengan en cuenta para garantizar su sostenibilidad. Como decimos, en los últimos meses se han producido momentos históricos para la enfermería española. Uno de ellos ha sido la presentación conjunta, enfermeros y médicos, de un plan de medidas para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. En total son 85 las medidas que se propusieron después de realizar conjuntamente un estudio con más de 9.000 entrevistas a profesionales, expertos y ciudadanos. Con esas medidas se podría ahorrar hasta un 30% del gasto sanitario. Mantener los principios fundamentales del Sistema Nacional de Salud, los mismos derechos, servicios y prestaciones, y preservar e incluso mejorar las cotas de calidad, excelencia y seguridad para los pacientes. Esos son los objetivos de la Alternativa Profesional de Enfermeros y Médicos para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Y tenemos que obligar a la clase política a que adquiera un grado de responsabilidad en algo que, si no, se está demostrando que se destruye. Es imparable el proceso, ya lo hemos dicho. Si el año pasado le prestó el Gobierno de la Nación 17.000 millones a las comunidades autónomas, prestado, y a pesar de esto se ha producido un déficit de 6.018 en el año 2012, el sistema se hunde, irremediablemente. Con este modelo con cualquiera. Y entonces, claro, ahora ya está aquí. Dicen que el profesional es el activo más importante, el profesional hoy se está pronunciando aquí. Y a partir de aquí nosotros le vamos a pedir a los políticos un ejercicio de responsabilidad. Hoy se lo estamos pidiendo. Mañana a lo mejor se lo estamos exigiendo. Tenemos comparaciones internacionales, tenemos una cartera de servicios amplísima. Tenemos unos costes por todo eso que siguen siendo ejemplares. Y tenemos el reconocimiento internacional. Y tenemos unos resultados en la salud que nos ponen a la cabeza del mundo. Yo no comprendo cómo alguien puede atreverse a variar el modelo. Se está hablando de la reducción de gasto, del ahorro de gasto. No quiero decir palabras que todos conocen bien. Y nos decía un médico, varios médicos y varias enfermeras, en nuestro hospital todas las reducciones que se están haciendo no es nada comparada con el ahorro que se podría hacer mejorando la gestión y centralizando las compras. El ahorro de centralización de compras y mejora de gestión multiplica por mucho todos los ahorros de reducción de personal y de reducción de servicio a los pacientes. Y se están dejando sin hacer. ¿Cómo se puede, decía ella, echar a una persona, echar a cientos, echar a miles de personas a la calle, cuando eso representa el 5% de los ahorros que podríamos llegar a conseguir si hubiera voluntad para hacerlo? Las 85 medidas de ahorro que plantean los Consejos Generales de Enfermería y de Médicos van desde la creación de una central de compras o la implantación de una tarjeta sanitaria e historia clínica únicas en todo el territorio nacional, hasta la creación de una agencia del Sistema Nacional de Salud con capacidad ejecutiva, que obligue y comprometa en la toma de decisiones a todas las comunidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos viendo que hay una desarmonía en la toma de decisiones y que no hay un órgano que permita, por ejemplo, la medida más aceptada, la central de compras. ¿Es obligatorio ahora mismo? No. Ya estamos viendo que cuatro comunidades dicen que no van a estar en ella. Sin embargo, si en esa ley orgánica se establece que existirá una central de compras y dirá qué es lo que puede comprar, ya desde ese momento hay una vinculación jurídica. De esto es de lo que estamos hablando. La necesidad de un pacto de Estado por la sanidad que contemple herramientas para la mejor gobernanza del Sistema Nacional de Salud y reformas estructurales que garanticen su sostenibilidad, más que una recomendación, es ahora una exigencia de médicos y enfermeros al gobierno y no podrá hacerse sin contar con ellos. ¿Por qué creemos que nos tienen que tener en cuenta? Porque probablemente no tenerlos en cuenta tenga muchos más costes que el hacerlo, simplemente por esto. Ahora, y también porque sabemos, los riesgos se conlleva el que la sanidad entre en el juego de desgobierno que entraron otros sectores en un momento determinado donde lo que hace uno viene el siguiente y lo cambia. Lo que hace el otro, lo que vuelve el siguiente y lo vuelve a cambiar. A partir de ahora podemos pedir rendición de cuentas. Yo la voy a pedir. Estoy hablando políticamente, ¿eh? Estoy hablando políticamente con claridad. Yo no puedo seguir soportando la sangría de más de 20.000 enfermeras que han echado a la calle y que cuando salgan las 10.000 del mes de junio estén 10 años sin poder aspirar a trabajar en España. Es que no lo voy a permitir. Y tengo que pasarle factura política a los que lo estén provocando. Y lo que hasta ahora ha sido y sigue siendo y va a seguir siendo una oferta de colaboración, evidentemente, si la mano que tendemos no se quiere recoger, entonces claro que sí que tendremos toda la legitimidad para hacer también exigencias de responsabilidad política. Y afortunadamente, en un sistema democrático, las urras son las que pasan factura. La alternativa de los médicos y enfermeros para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud se explicará por los colegios de ambas profesiones en todas las provincias y regiones de España en los próximos días. Acceder a un puesto de trabajo digno, seguro y estable. Unificar la profesión en torno a un mismo título, competencias y denominación. Y garantizar cuidados de salud de alta calidad y seguridad para los pacientes. Esos son los tres grandes objetivos de un acuerdo histórico firmado entre el Consejo General de Enfermería y el Sindicato Profesional SATSE. Una firma para la historia de la sanidad y la enfermería española. Los presidentes del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, y del Sindicato SATSE, Víctor Aznar, unen sus fuerzas en el peor momento por el que pasa la enfermería española como consecuencia de las medidas y recortes contra la crisis en el Sistema Nacional de Salud. Es una decisión, primero, muy pensada, muy meditada y muy seria. Nosotros no jugamos a tonterías. O sea, que cuando se da un paso de esta trascendencia, queremos hacer un pacto, una alianza fortísima con el SATSE. Fortísima para que tenga unos grandes resultados y para que nos sintamos todos contentos y satisfechos. Queremos que sea un momento histórico, histórico para la profesión y histórico para lo que al final representamos. No nos olvidemos que somos los profesionales, que estamos las 365 días del año, las 24 horas, con los profesionales y entendemos que tiene que haber un cambio en la sanidad. Tenemos que ir de ese planteamiento que hay, súper medicalizado, a empezar a pensar en los usuarios, a empezar a pensar en las nuevas patologías, en los cuidados, en los enfermos. Y ahí nosotros tenemos que ser una profesión. No es que lo tengamos que ser, sino que lo somos, solo que tenemos que pasar a que se nos dé nuestro espacio referente en todo el sistema nacional. El acuerdo alcanzado contempla la unificación de las respectivas mesas de diálogo abiertas con el Ministerio de Sanidad, así como la defensa del Sistema Nacional de Salud y de la seguridad clínica del paciente. Una seguridad que solo puede conseguirse desde el profesionalismo. No podemos ir manteniendo que una enfermera que salga de la universidad entre una unidad de cuidados intensivos. Eso no es aceptable. Eso es riesgo para el paciente. Por lo tanto, hay que potenciar el profesionalismo. Y luego, desde el respeto de las dos organizaciones, pues ya se ponen aquí exactamente todos los puntos, que son prácticamente, quizás hay aquí algunos más, los que tenemos firmados con la señora ministra, para que no sean flor de un día, ni flor de una foto con la ministra de Sanidad, sino que sean una realidad. Porque si no son una realidad, va a ser una realidad. Sí o sí. Lo quiero dejar muy claro. ¿Va a ser una realidad? Sí o sí. Para eso se firman los acuerdos con las autoridades sanitarias. Y nosotros estamos dispuestos a hacer que se cumpla. Desde SADSE, no se puede entender que la enfermería sea la profesión mejor valorada por los españoles y al mismo tiempo la más olvidada por la administración y los que sufren con pérdida de empleos los recortes sanitarios. O la administración negocia con nosotros en todos los temas que ha numerado el presidente. Y hay un desarrollo inmediato. No hay juegos con nosotros. ¿Vale? O si no, las dos organizaciones estamos dispuestos a dar la respuesta en defensa de los profesionales, de los usuarios y de lo que es el concepto de sanidad pública que defendemos. Decir un matiz importante. Yo cuando planteo esto a mis órganos de gobierno, es aprobado por unanimidad. Ni siquiera la más mínimo quiebro en la propia organización. Con este acuerdo, el Consejo General de Enfermería y el SADSE exigirán juntos a la ministra de Sanidad la regulación definitiva de la prescripción enfermera y la implantación completa de las especialidades de enfermería. Puntos irrenunciables de ambos organismos. Barcelona organizará el Congreso Mundial de Enfermería de 2017. Así lo decidieron los representantes nacionales del Consejo Internacional de Enfermeras reunidos en la ciudad australiana de Melbourne. El Consejo General de Enfermería, que desde hace tres años ha defendido la candidatura de la ciudad condal para este evento, obtuvo el respaldo mayoritario de votos en competencia directa con las candidaturas de Helsinki y Dublín. Este es el momento en el que el Consejo Internacional de Enfermeras, reunido en Melbourne, anuncia la elección de Barcelona como ciudad sede del próximo Congreso Mundial de Enfermeras a celebrar en 2017. La candidatura española ha venido luchando por este objetivo desde hace tres años y, al final, sus trabajos han dado fruto con esta elección que va a poner a la enfermería española en el escaparate mundial. Señora Presidenta, señores delegados, En primer lugar, quiero manifestar nuestra profunda gratitud a la Junta del CIE por haber tomado la decisión de que sea la ciudad de Barcelona la anfitriona del XXVI Congreso Cuadrional del CIE. Al tiempo, quiero también felicitar y agradecer a las otras ciudades candidatas de otros países, seis que presentaron magníficas candidaturas y por ello mi profunda felicitación. Para el Consejo General de Enfermería de España, que me honro en presidir, y para nuestro Colegio Territorial de Barcelona, cuyo presidente me acompaña, el enfermero Alberto, es un reto, es una responsabilidad y un alto honor colaborar lealmente con el CIE y con su oficina en Ginebra para ofrecerles a ustedes un Congreso que les garantizo que jamás van a olvidar. Las enfermeras han de tener el protagonismo real de la profesión y este Congreso permitirá que puedan evidenciar de alguna forma el realismo de la profesión. Barcelona ha obtenido esta designación por mayoría de votos frente a las candidaturas de Helsinki y Dublín para acoger un encuentro que reunirá a unas 15.000 enfermeras procedentes de más de 140 países de todo el mundo. Vamos a batir todos los récords. El Congreso de Barcelona va a ser el Congreso de la Historia del CIE. Es en el que más va a haber como participantes, más miembros, más congresistas, pero no solo por la asistencia física o presencial que creemos que vamos a estar en el torno de 15.000. Eso no lo ha habido nunca en la historia del CIE, sino que posiblemente doblemos esa cifra con los congresistas virtuales que vamos a tener porque el Congreso, además, va a ser la primera vez en la historia del CIE que se va a poder asistir a él de forma virtual desde cualquier lugar del mundo, con lo cual va a ser un congreso absolutamente multitudinario. Barcelona, pues, organizará el mayor acontecimiento que hay en el mundo al nivel de la profesión enfermera. No hay mucha gente, nadie como tú. I never feel that way before I met you. That's why I wanna be with you. No dejamos Australia porque en la sesión de clausura de ese 25 Congreso Internacional de Enfermería, la Plataforma Digital de Comunicación del Consejo General de Enfermería Español, InfoEnfermería, que incluye este canal de televisión, obtuvo el Premio Mundial a la Innovación Tecnológica Sanitaria. El presidente de los enfermeros españoles, Máximo González Jurado, recibió el premio de manos de la presidenta saliente del CIE, Rosemary Bryan, quien destacó el avance tecnológico sin precedentes que supone InfoEnfermería, que ha entusiasmado tanto a los representantes del Consejo Internacional que han pedido al presidente español exportar dicha plataforma de comunicación al resto de consejos de enfermería del mundo. De momento, más de 18 países quieren implantar ya esta plataforma de comunicación. Por cierto, si queréis conocer a algunas de las enfermeras y enfermeros españoles que participaron en el Congreso de Australia y los proyectos que defendieron, no dejéis de ver el Diario Enfermero Especial Australia a través de InfoEnfermería.com. La delegación de competencias en enfermería es cada vez más una realidad que contribuye no solo al pleno ejercicio de la profesión enfermera, sino también a mejorar la atención al paciente, agilizar listas de espera y reducir costes. Veamos un ejemplo en la consulta de cirugía menor ambulatoria de Dermatología en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. Estamos en una consulta de cirugía ambulatoria en Dermatología. Este servicio, junto al de Urología del Hospital de Fuenlabrada, tienen delegadas al máximo las competencias en enfermería. En el servicio de dermatología la enfermera tiene delegada la competencia de la cirugía menor dermatológica. Entonces, el paciente, una vez que es visto por el dermatólogo, pasa a un quirofanillo, a una sala de curas, donde directamente, una vez que es valorado, se le realiza la cirugía que precisa y directamente va a domicilio. Con lo cual, en el mismo día, el paciente es valorado por un facultativo, se le realiza un acto quirúrgico y marcha a casa. Con lo cual, evitamos listas de espera innecesarias y el paciente recibe una atención directa. Pues allá vamos, ¿vale? Cogí aire, no te muevas. Ya está, lo siento. Ahora jueza un poquito. Ya te molesta menos. Bueno, pues ya está. Además de la cirugía menor ambulatoria, hay otras tareas delegadas en la enfermería, como la realización de distintas terapias dermatológicas. El seguimiento de pacientes con acné, enfermos crónicos o afectados por enfermedades de transmisión sexual. Si nosotros miramos aquí en el caso de la enfermería de derma, por ejemplo, pues claro, lo que supone es que al disminuir la lista de espera quirúrgica, eso hace disminuir una serie de costes muy importantes, haciendo la mayoría de la cirugía menor a nivel ambulatorio. Lo cual, los costes disminuyen, por supuesto. La está haciendo un personal no facultativo, pero especializado, al fin y al cabo. Este es el futuro de la enfermera especializada, la delegación de competencias asumiendo responsabilidades en equipos profesionales junto a los médicos y ofreciendo una asistencia integral al paciente. El cáncer es la primera causa de muerte en España. Se estima que uno de cada seis hombres y una de cada 14 mujeres morirán de cáncer antes de los 75 años. Este y otros datos sobre el tratamiento aparecen recogidos en el libro blanco de la Sociedad Española de Oncología Radioterapica. En 2012 habrá registrados cerca de 208.000 nuevos casos de cáncer en España y casi el 3,4% de la población habrá sido diagnosticada por esta enfermedad a lo largo de su vida. De ellos, seis de cada diez es tratado con radioterapia en alguna fase de la enfermedad y gracias a ello se ha conseguido un notable descenso en la mortalidad. El libro blanco de la Oncología Radioterapica es una radiografía actual de estos tratamientos en nuestro país. Es un libro fundamental, yo creo, para el conocimiento de lo que es la especialidad, para la necesidad de recursos y para consulta, pero que es un libro que la administración debe tener en cuenta. España cuenta actualmente con 19 oncólogos radioterapicos por millón de habitantes. Sin embargo, harían falta 180 profesionales más en todo el país para mejorar la atención que se presta a los pacientes. En este sentido, el presidente de SEOR destaca el papel fundamental que juega dentro de la oncología radioterapica la enfermería. Forma parte de ese conjunto de profesionales dentro de la sanidad que forman, que son imprescindibles para el tratamiento, para el buen tratamiento del cáncer. Forma parte de esa cadena que hace que el paciente se sienta más cómodo, mejor atendido y creo que su labor es incuestionable. Aumentar el tiempo de formación en los especialistas, fomentar la investigación y renovar los equipos de tratamiento son claves para mantener la calidad asistencial en el futuro. Tenemos que hablar del reconocimiento público de la profesión de enfermería que por primera vez se ha hecho en la historia de los premios Esteve que cada año y esta ha sido su quinta edición concede este laboratorio farmacéutico. El lema de los premios unidos por la atención al paciente con una dotación económica de 12.000 euros ponía en valor el trabajo de la profesión enfermera con dos premios por categoría, uno para la mejor iniciativa personal y otro para mejor iniciativa institucional. La ganadora en la categoría individual fue Silvia Anfambra de Bilbao por el proyecto Nuevos Roles de Enfermería Enfermera Gestora de Competencias Avanzadas. Bueno pues fundamentalmente en atender a los pacientes crónicos complejos que son los que parece que necesitan una atención intensiva en el domicilio con el fin de captar a tiempo las descompensaciones de sus patologías crónicas y así intentar mejorarles y evitar los ingresos hospitalarios o visitas a urgencias innecesarias además de esto se hacen valoraciones de enfermería y planes de cuidados individualizados teniendo en cuenta no solo a los pacientes sino también a sus cuidadores con esto hemos obtenido unos resultados bastante interesantes porque hemos reducido el número de ingresos y también el número de días de ingreso hospitalario garantizando además la continuidad de cuidados de enfermería. En la mejor iniciativa institucional el premio SCB fue para María Antonia Campos por el proyecto Actividad Comunitaria de Promoción de la Salud resultados de un ensayo clínico del Instituto de Investigación de Atención Primaria y DIAP Jordi Gold de Barcelona. Nuestro trabajo consiste en un taller de salud de ocho semanas en las que les vamos dando a los participantes herramientas para aprender a cuidarse entonces trabajamos no solamente alimentación actividad física en general hábitos saludables sino que también trabajamos autoestima trabajamos manejos de las emociones la importancia de las actividades recreativas de hecho partimos del modelo conceptual de Virginia Henderson y hemos hecho una adaptación de las 14 necesidades de Virginia Henderson las hemos agrupado en ocho sesiones y lo que hacemos es darles herramientas para mejorar la capacidad de autocuidado de las personas es un ensayo clínico y los resultados los cambios que se han conseguido en hábitos saludables se mantienen a los seis meses hemos conseguido mejorar calidad de vida hemos aumentado la actividad física de manera regular y los hábitos de alimentación han disminuido el consumo de bollería industrial han aumentado las legumbres y las verduras y las frutas o sea que bueno en principio pensamos que es un proyecto interesante para hacer promoción de la salud incluso para adaptarlo a determinadas patologías crónicas en la fase de inicio hasta aquí lo más destacado de esta primera ocasión en la que los premios Esteve reconocen el trabajo de enfermería a la vuelta del verano se abrirá el plazo de presentación de nuevos trabajos que puedan participar en la que será la sexta edición de estos premios que se entregarán en 2014 ¿Son los trasplantes de órganos y tejidos un tratamiento de lujo para una sanidad en crisis como la española? La respuesta del director de la Organización Nacional de Transplantes Rafael Matesant es que no solo no es un lujo sino que es uno de los tratamientos más costoeficientes de nuestro sistema nacional de salud España es el único país del mundo desarrollado en el que de sus 50.000 pacientes con insuficiencia renal crónica la mitad viven gracias a un trasplante de riñón funcionante y la otra mitad continúan en diálisis solamente con lo que el Estado ahorra teniendo a todas estas 25.000 personas con un riñón funcionante en lugar de mantenerlas en diálisis se paga más que de sobra dos veces todo lo que cuestan los trasplantes de riñón hígado, corazón pulmón, intestino páncreas la Organización Nacional de Transplantes los coordinadores es decir si no hubiéramos hecho todo este esfuerzo organizativo en España en estos momentos estaríamos pagando una factura muchísimo más amplia y por supuesto no habríamos evitado pues multitud de fallecimientos de personas que hoy viven pues gracias a que han recibido un hígado un corazón un pulmón o cualquier otro órgano asegurar el mantenimiento de la actividad trasplantadora en tiempos de crisis y la dificultad para conseguir donaciones de donantes jóvenes obliga a fomentar las donaciones en vivo sobre todo para el riñón en general se trasplanta riñón de donante añoso a receptor añoso la sociedad española va envejeciendo y esto pues es posible en cada vez más casos pero cuando el receptor es una persona joven o es un niño la verdad es que las posibilidades de recibir un riñón de un donante joven hoy por hoy son muy escasas precisamente por esto porque son muertes evitables y en cualquier país desarrollado las muertes evitables se evitan entonces en ese sentido nosotros hemos transmitido un mensaje muy claro la única opción o la mejor opción es una donación en vivo y si es posible incluso antes de empezar la diálisis con ese paciente el pasado año los trasplantes en vivo de riñón ya representaron el 12% de todos los trasplantes renales y en muy poco tiempo estaremos en cifras del 20-25% de esta manera el futuro de los trasplantes en España a pesar de la crisis parece asegurado profesionales de enfermería del servicio de urgencias médicas de la comunidad de Madrid SUMA 112 han liderado junto a otros profesionales sanitarios la elaboración de un manual de cuidados procedimientos y asistencia en la urgencia sanitaria cuatro años de trabajo basados en sus propias experiencias ven ahora la luz en papel y en formato digital para consulta inmediata desde todos los vehículos de urgencia sanitaria del SUMA en Madrid ser un referente para los profesionales del SUMA y para los de otros servicios de urgencias y emergencias ese es el objetivo del manual de enfermería del servicio de urgencias médicas de la comunidad de Madrid que ha sido presentado en la sede del Consejo General de Enfermería el manual es un tratado sobre los temas más habituales que se tratan en la urgencia y emergencia catástrofes y transporte sanitario en el SUMA que es el sistema de emergencias de la comunidad de Madrid es un tratado amplísimo porque como todo el mundo sabe a veces la urgencia es la primera puerta de entrada hacia determinadas situaciones del paciente o determinadas patologías por lo cual cubre un abanico muy grande de temas junto con el manual también se ha editado un anexo con los procedimientos basados en la estandarización de los cuidados enfermeros realizados en el SUMA ambas publicaciones ideadas e impulsadas desde la Dirección de Enfermería del Servicio de Urgencias son fruto del trabajo conjunto de varios perfiles sanitarios nosotros somos un sistema que trabajamos básicamente en equipos equipos que están constituidos por enfermeros por médicos por técnicos auxiliares de enfermería y se cuenta de vez en cuando con profesionales otras disciplinas externos al SUMA 112 por lo cual consideramos que el manual tenía que estar elaborado por todos los integrantes de los equipos cuatro años han sido necesarios para elaborar este manual que será distribuido en formato digital entre los profesionales del servicio de urgencias médicas a él se podrá acceder fácilmente desde la tablet PC de los vehículos asistenciales y ya que hablamos de formación cerca de un millar de personas participaban en el simulacro de accidente de tráfico múltiple que este año ha sido la prueba final del curso de experto en urgencias y emergencias que como cada año organiza la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud en Madrid estrés nervios tensión y una buena práctica profesional han sido los ingredientes de uno de los mejores simulacros realizados en los últimos años ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Te veo mucho la pierna! ¡Te bromo! ¡Eh! ¡Te bromo! ¡Ayúdala! ¡Pito! ¡Ayuda por favor! ¡Eh! ¡Ayuda a Susi! ¡Eh! ¡Me duele! ¡Ay, me quema! Hola, ¿me respondes? Parecen profesionales experimentados pero no lo son son la nueva hornada de alumnos aspirantes al título de enfermero experto en urgencias y emergencias y técnicos en transporte sanitario de la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud este simulacro de accidente de tráfico múltiple con más de un centenar de víctimas es parte de su examen final para obtener el título la mayor dificultad la hemos visto a la hora de clasificar a las víctimas a las víctimas se las clasifica según su pronóstico vital en aquellos que tienen mejores posibilidades de supervivencia en tres colores rojo, amarillo y verde evidentemente el que más chilla no es el más grave el más grave es el que no chilla el que no puede hablar y son los primeros en ser clasificados se clasifican con un color en el que van a recibir una atención inmediata pues yo iba en la moto y me han atropellado y he caído todo esto rodando y me han quemado todas las piernas las manos todo todo me lo han quemado y estaba ahí pues mirando a ver cómo me atendía salvar el mayor número de víctimas en una emergencia sanitaria como la que aquí se representa es el principal objetivo mira, la que me cuesta respirar una emotora una emotora ¿está cerrado? perfecto esto es lo mejor sobre todo para aprender lo que es la profesión y para los que ahora que van a salir que estén bien formados y que sepan lo que hacer en una situación de este tipo los alumnos deben poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas y tener la sangre fría necesaria para clasificar heridos establecer protocolos de actuación enfermera coordinar equipos y decidir las prioridades asistenciales en el peor escenario el de una gran catástrofe o emergencia sanitaria aquí como se pone en práctica pues la colaboración de absolutamente todos ya no hay más ya no queda nadie más fuera pues lógicamente esto es lo que al alumno pues le motiva y ve cómo se tiene que trabajar cómo trabaja la policía cómo hay que hacer caso a la policía quién es el que manda quién es el que dirige a los sanitarios es decir esa coordinación entre instituciones es la fundamental en este tipo de simulacros las aulas pueden ver muchas teorías pero que luego se tienen que enfrentar con la realidad y ejercicios como este realmente es lo que hacen que el alumno conozca y sepa enfrentarse ante una emergencia como nos han demostrado hoy insisto lo más importante lo más importante de todo es la formación y una de las cosas que habría que exigir ya de una vez por todas es que el profesional sanitario tiene que estar acreditado previamente no se puede permitir que siga ejerciendo en algunos ámbitos de alto riesgo como es el caso de las urgencias o las emergencias sin una cualificación previa y una acreditación y desgraciadamente esto no es en todos los sitios en la Comunidad de Madrid sí lo tenemos afortunadamente sin este periodo de formación sin este experto universitario y la acreditación posterior de la Comunidad de Madrid no se puede ejercer en la Comunidad de Madrid no es lo mismo que pasa en otras comunidades desde la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud formadora de estos nuevos profesionales de la enfermería en emergencias se insiste en el alto grado de reconocimiento profesional que este y otros cursos de la escuela tienen en todo el mundo de hecho ha sido uno de los mejores simulacros que hemos realizado hasta ahora por tanto pues sí invitamos a todo el mundo pues a que se forme como nosotros porque somos una institución con mucho rigor con mucha experiencia y con mucha calidad humana científica y profesional yo creo que para trabajar en una urgencia extrahospitalaria hay que estar preparado y es necesario para trabajar en una UBI hay que hacer cursos hay que reciclarse si no es imposible sí igual y que hay que tener mucho en cuenta la gente de la calle y que somos la primera unidad que les atiende y es muy importante por eso lo hemos hecho ¿tú te hubieras salvado? yo creo que sí pero porque yo tampoco era muy grave yo era nada más que un poco de sangre y un poco de quemado pero yo sí me hubiera salvado sí seguro que me hubiera salvado pues hasta aquí este resumen especial diario enfermero de lo más destacado para la profesión enfermera a lo largo de este año ya sabéis seguimos en contacto a través de nuestra web enfermundi.com y a través de la plataforma digital infoenfermería.com que disfrutéis del verano y ya sabéis nos vemos a la vuelta de las vacaciones aquí en diario enfermero hasta pronto hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!